Bienvenidos a su programa Por Amor al Arte. El Consulado de Polonia, el Teatro Centro de Arte y la Universidad de Guayaquil presentaron el concierto de piano del artista polaco Gregors Niemczuk y la Orquesta de Cámara de la Universidad de Guayaquil bajo la dirección del maestro Fernando Gil Estrada. Con un repertorio del compositor Frédéric Chopin, el pianista polaco Gregors Niemczuk recibió la ovación del público que se congregó en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. Mi primera vez en Ecuador, lo que me encanta aquí es que todo el mundo está tan abierto. No sé gente, pero todos vienen a mí como si somos amigos de todo el mundo con un rostro, con un rostro. Esto es algo que me encanta y puedo estar aquí para siempre. Con una flamante presentación, el artista interpretó reconocidas obras musicales del desaparecido Chopin, reconocido como uno de los más importantes representantes del romanticismo musical. Acordes musicales que según este concertista no solo tocan el alma de uno de los compositores más importantes en la historia, sino que también evocan su espíritu. Y esto es una obra de arte, en la cual, diría, me siento que me siento como me trajo a la vida el compositor. Y por eso, cuando preparo la música, intento sentirse lo que él sentía, o leer lo que él lee, o qué es esto, y por qué fue escrito. Gregor Sniemsuk ha logrado una exitosa carrera recorriendo escenarios internacionales por más de una década, ofreciendo más de 350 conciertos en 32 países. El evento se realizó gracias a la gestión de los agregados culturales de la Embajada de Polonia en Perú, el Consulado de Polonia en Guayaquil y la Universidad de Guayaquil, con el apoyo del maestro Fernando Gil Estrada. Yo no lo conocía, cuando me llama el señor consul, me dice, mira, a este peníster me pongo a investigar a este maestro, a ver quién es. Y cuando me entero de lo que es y de quién es, caramba, me sentí hasta un poco con apuro, un poco con miedo de dirigir, incluso con miedo de dirigir una orquesta, de dirigir la orquesta acompañándolo a él, porque es un pianista de muy alta jerarquía y que es un honor para nosotros que haya venido a Ecuador. La Orquesta de Cámara de la Universidad de Guayaquil deleitó a los presentes al ritmo de Johann Sebastian Bach y Mozart. Un show que terminó con el dueto de estos embajadores del arte y la cultura. Un concierto de piano y orquesta de cuerdas al estilo de Bach. Fuimos pactando, hubo varias intenciones de concierto, hubo varias propuestas, iban y venían, iban y venían. Optamos por hacer algo que se nos adecue a los dos, a las dos partes. Entonces él por eso presenta una primera parte Chopin, después la orquesta sale un poco a mostrar lo que tiene, haciendo una fuga en sol menor de Bach y un adagio y fuga en do menor de Mozart, que para mí es una de las obras más lindas que hay para cuerdas. Después el concierto en re menor de Johann Sebastian Bach para piano y orquesta, fue una cosa divina. Dos grandes maestros en un solo escenario. Soy Mariuxi Buenaño y esto es Por Amor al Arte. ¡Suscríbete al canal!